Os voy a enseñar cómo activar el modo simple en el Huawei i7 2019. Este modo lo que hace es cambiar la interfaz y vuelve el terminal muy intuitivo. Entonces para ello tendríamos que acceder al apartado de ajustes. Aquí abajo del todo tenemos el apartado de sistema. Y aquí tenemos modo simple. Pues simplemente en la parte de abajo le damos a aplicar. Y como veis automáticamente se nos ha cambiado la interfaz. Cuando queramos desactivarlo pues lo mismo tenemos que irnos a los ajustes. Aquí pulsamos sobre más ajustes. Igual abajo del todo en sistema. Modo simple. Y salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!